¿Quién es quién? Con Telvis Durán. Muy buenos días. ¿Quién es quién? Por Luna TV. Hoy es jueves y no de TVT. Va rápido la semana. Ayer le dieron cristiana sepultura a la viuda de Hipólito Mejía, Doña Rosa Gómez de Mejía. Y Lionel Fernández, quien yo decía ayer aquí en la mañana, que Hipólito Mejía no pasó a darle el pésame cuando murió Doña Yolanda, la madre de Lionel. Y yo narraba ayer las diferencias entre Hipólito Mejía y Lionel Fernández y la lejanía entre ambos, entre ambos. Y decía yo que Lionel Fernández solo se conformó ayer, antes de ayer, con dar el pésame por un tuit y ayer una carta. Y que todo parecía, todo indicaba a que Lionel Fernández no iba a ir personalmente a dar el pésame a Hipólito Mejía. Pues sucedió lo contrario. El presidente Lionel Fernández fue personalmente, fue a la casa de Hipólito Mejía y le dio el pésame. Y allá dijeron unas palabras en conjunto, Hipólito, a pesar de su dolor, usted sabe que él no va a dejar de ser Hipólito, de tener esa personalidad. Y siempre tira un chiste, a pesar de su dolor. Dijo Hipólito que esas diferencias con Lionel o con su equipo no son más que una excusa para poder entrarle, para poder criticarlo. Y eso políticamente es correcto. O sea, tú con tu enemigo políticamente, tú mantienes una distancia. Que la gente no te vea como aliado, pero cuando tú tengas que darle un tablazo, pues hacer lo que hace Hipólito. Pero qué bueno que se mandó ese mensaje de unidad a pesar de las diferencias políticas. Porque en este país hay un mensaje de odio, hay una campaña de odio desde hace más de cuatro años. Principalmente en las redes sociales. Y los principales culpables de esa campaña de odio son los políticos. Aquí hay gente que por política en redes sociales, tú publica que tú estás apoyando a X candidato. O a X partido, y te aparece un loco en redes sociales que te dice que donde te vea te va de un tiro. Y te amenazan, te mandan fotografías con armas de fuego. Aquí aparece todo ese tipo de personas. Aquí hay personas que porque tú piensas distinto a un equipo de béisbol entre Agla y Liceo o algo por el estilo. Te insultan en redes sociales y te bloquean. O sea, un bloqueo en redes sociales, hay gente que lo ven como algo simple, algo normal. Pero hay otros que un bloqueo es la expresión de desprecio y de odio por la que pueden manifestarse en redes sociales. O sea, no lo vean como tan simple que yo te bloquee. Entonces aquí hay personajes de la vida pública, como Vinicito Castillo, viven bloqueando gente. Vinicito Castillo tiene más personas bloqueadas que lo que lo siguen. Luisín Jiménez es otro de esos casos. Aquí hay gente que no tolera y que ha motivado e incentivado esa campaña de odio. Y qué bueno que Danilo Medina fue y le dio el pésame a Hipólito, que Lionel fue y le dio el pésame a Hipólito, que Hipólito cuando murió el padre de Danilo fue donde Danilo, que Luis Abinader fue el velatorio de la madre de Lionel Fernández. Y qué bueno que entre políticos se esté mandando otro mensaje, aunque en la campaña se digan cosas, pero que eso se quede en la campaña, que eso no pase de ahí. Pero eso también se refleja en los medios de comunicación. En los medios de comunicación hay comunicadores, periodistas, que porque tú no eres afines con sus intereses políticos o en el deporte, salen en contra tuya. ¿Ustedes no recuerdan al cronista deportivo que un empleado de las águilas fue y le dio un trompón en un parqueo? Por pelota. Fue y le dio un trompón en un parqueo. Y ahí andan en los tribunales. En los tribunales, por una discusión de béisbol. La gente está, hay un odio, hay una campaña de odio, hay un sentimiento de odio que se lleva a las redes sociales y que se ha apoderado de los dominicanos. Pero bien, ese no es el tema. Déjeme decirle que ayer yo me quejaba por los tapones que genera la instalación de esa... La carpa de esa tarima por la batalla del 30 de marzo que se está instalando en la avenida Las Carreras con hermanas Mirabal. Ayer estaba bloqueado y empezaron siete días antes, decía yo ayer, pero hoy yo volví y crucé por ahí. Y resulta que ayer estaba bloqueado, pero hoy, a pesar de estar haciendo los trabajos, hoy no está bloqueado. Entonces, qué bueno que hoy no está bloqueado. Qué bueno que las autoridades escucharon, pusieron oído y dijeron, vamos a cooperar con el tránsito. No vamos a bloquear el tránsito. Y mientras instalamos el techo de esto, pues que circulen por debajo los vehículos, como tal que circulan normal, tranquilo. Y yo transité, porque a mí se me olvidó la tarima. Seguí mi ruta normal para llegar aquí al canal. Y se puede cruzar, se puede cruzar por la avenida Las Carreras, se puede tomar del Antonio Guzmán la avenida 27 de febrero. Se puede transitar por la Santiago Rodríguez y tomar la avenida Las Carreras porque no está bloqueado. Porque a pesar de estar trabajando, se puede transitar. Qué bien por las autoridades. Y para que ustedes sepan que no es tampoco una campaña. Si ayer vimos que estaba mal y ellos corrigieron y están colaborando con el tránsito, pues hay que decirlo también. Qué bien que lo hicieron. Yo no sé si es que al vocero de la presidencia, al speaker de Luis Abinader, Homero Figueroa, lo mandaron, los asesores del gobierno lo mandaron. O si él, por motivación propia, fue a los medios de comunicación a decir que la oposición, junta a la oposición política de este país, no llega a un 22%. Y que Luis Abinader, el presidente Abinader, tiene una intención de voto de un 65%. Eso pudiera ser real. Ahora, en lo personal, y yo no tengo ninguna medición, ningún estudio, lo que yo creo es que el vocero de la presidencia está alejado de la realidad. Y si hoy se celebran las elecciones, inclusive podría Luis Abinader ganar las elecciones. Ahora, ganar con un 65% y que la oposición solamente tome un 22%, entonces serían 65% y 22% son 87%, entonces faltaría un 13% y ese 13% de dominicanos que no van a ir a votar, un 13% de los dominicanos no votarán. O, eso del 100% del electorado, ahora, de los que van a votar, del 100% que van a votar, si Luis coge un 65% y la oposición solamente coge 22%, entonces el 13%, el otro 13%, ¿dónde está? ¿Dónde está el 13%? Y ahora, sería risible porque yo lo que considero que lo último que debería tomarse en cuenta fue el proceso del 2020, donde Luis Abinader tomó un 52% y el PLD como oposición tomó un 37% y la Fuerza del Pueblo casi un 5%. Entonces, si el PLD y Fuerza del Pueblo como oposición tomaron alrededor de un 43% en el 2020, y yo no creo que la coyuntura esté, para Luis Abinader, en este momento más favorable que en el 2020, y no porque le esté siendo un mal gobierno, sino por la coyuntura. Estamos saliendo de una pandemia, esa pandemia dejó inflación, una guerra entre Ucrania y Rusia que elevó más la inflación, los precios de los combustibles elevados, la canasta familiar elevada, pocos empleos. Yo no creo que están las condiciones para que Luis mejore su estatus, su popularidad, la intención de voto con relación al 2020, donde aquí la población dominicana tenía una verdadera intención de sacar del poder como lo hizo al PLD. O sea, esa verdadera intención de sacar al PLD en el 2020, no creo que sea tan intensa en cuanto a intención de mantener a Luis Abinader.